¿Quién no conoce a Miguel Herrera? El chaparrito de Nez, el técnico que cortó la racha del América sin campeonato o el que rescató al tri para clasificar a Brasil 2014. Cuenta la historia que desde aquel 18 de marzo de 1968 se comenzó a forjar el personaje intenso dentro del campo de juego y playboy fuera del mismo, sí, aunque ustedes no lo crean, que lo llevó a tener uno de los apodos más chistosos del fútbol. En sus comienzos en la segunda división, Miguel jugaba para Cachorros Neza y era todo un demonio, futbolísticamente hablando. Ya entonces se le conocía como El Piojo Blanco porque era muy güero y contrastaba con el resto del equipo que eran más morenitos. Pero el apodo de El Piojo, no del Piojo Blanco, sino del Piojo Herrera, se lo puso La Porra del Atlante cuando jugaba para ellos, según ha dicho el propio Miguel. ¿Habrá sido por su alta estatura? Ese no es su único sobrenombre. Cuando pasó a Coyotes de Primera División, le empezaron a llamar El Pulques, apodo que no prosperó. No se sabe si es porque era difícil de pronunciar o si porque El Piojo tenía más que ver con su aspecto físico y a los fanáticos les gustó más. Lo cierto es que si de apodo se trata, sea donde sea, si gritas a los cuatro vientos, ¡Piojo! ¡Oh! Ya sabes, quién seguro alzará la mano. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que El Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.